mi gente sean todos bienvenidos iniciamos con la arrastrada que le da el señor luis contreras y al chino flores y es que este pues ustedes saben que da declaraciones en las que asegura que ellos están trabajando silenciosamente dice él para ganarse nuevamente el corazón del pueblo salvadoreño pues a estas declaraciones le responde luis contreras y le dice que ellos definitivamente son intrascendentes ya que no tienen ni diputados ni alcaldes ni tienen básicamente nada y bueno él asegura además también de que está muy difícil antes que este partido político vuelva al poder escuchemos de esta nota que les decía ahorita que a continuación vamos a ver puedes comentarles que mandó el chino flores pues dice que ellos siguen trabajando lo que pasa que siguen trabajando en silencio verdad y de que dicen que así como van a conquistar también imagínense para conquistar también los corazones de yo porque si eso lo preparamos desde antes así que no me echen la culpa a mí bueno bueno entonces que se prepare porque vamos a hacer el congreso nacional que es cada cinco años voy a dialogar con todos los afiliados y con todos pues los simpatizantes de nuestro partido preparar pues una acción propuestas debatir discutir y por supuesto con entusiasmo y con mucha inteligencia vamos a ir avanzando en el corazón de la gente el silencio ha tenido que ser saludo a toda la militancia a los directivos departamentales municipales distritales convencionistas a todos los compañeros de comisión política consejo nacional a las secretarías militantes afiliados simpatizantes y a todos los que participaron pero no sé qué piensas sobre esta postura no sé si de alguna manera pues obviamente ellos continúan con su camino sabrán ellos sus números a pesar de que claramente el apoyo no lo han tenido lo habló pues según las encuestas según pues las mismas elecciones como tal no sé al final el fmln es un partido trascendente no tiene diputados y alcaldes yo digo que en un futuro próximo del país la gente vuelva a tener el apoyo dar el apoyo derecho a esos partidos que tienen que ser el gobierno y son los que peor lo hicieron pero mira algo interesante desde que se destacar más que más importante realmente que la legislación del frente el anuncio de 9000 becas que va a dar el gobierno para jóvenes declaraciones con el hígado y sin ningún fundamento eso es lo que dice luis contreras acerca de lo que dice la sombra de la nona ortiz que el oro no se come porque para ellas el oro no es el oro bueno pues a estas declaraciones le responde luis contreras asegurando que ellos nunca van a estar de acuerdo con nada de lo que proponga el presidente bukele y esto no es nuevo de que se estén oponiendo a la minería sino que pues se han venido oponiendo definitivamente a todo lo que ha propuesto el presidente bukele escuchemos lo que le dijo al contrario hasta que algunos querían que fueran un partido político pero bueno vamos que dice la oposición con respecto ojo a esto adelante discúlpenme pero el oro no se come el oro no se no se toma discúlpenme pero el oro no se come el oro no se no se toma pues qué puedo decir así la oposición dice que no hay oposición en el salvador sino que hay opositores verdad el oro no se come el oro no se toma esto recuerdo cuando dijeron de la seguridad no se come ahí está entonces dejamos sobre la mesa el análisis con respecto pues a este recurso que el presidente de la república pues ha dicho pues que hay que hay que aprovecharlo si fíjate que es bueno interesante hacer una retrospectiva de las diferentes propuestas políticas gubernamentales estratégicas que ha hecho el gobierno porque te menciono esto porque viendo la crítica que se hace las personas de arena en este momento y lo que tú dices cuando en su momento dijeron que las de la seguridad no se come recordemos que desde que inició este el gobierno tal en 2019 siempre siempre yo no recuerdo que la oposición o otras personas tal vez no que no sean muy marcadas de oposición pero que se hubieran vinculadas tal vez en su momento a gobiernos anteriores hayan dado la venia o el ok a las propuestas que este gobierno está realizando desde comenzó el plan control territorial por ejemplo en 2019 que el presidente no tenía mayoría en la asamblea a todos los préstamos decían que no al apoyo para la fuerza armada decían que no que no iban a comprar los juguetitos del contraalmirante te recuerdas cuando se cuando se sustentó el barco y para la pandemia que el hospital de sabor no que era mejor de hacer champas improvisadas porque se necesitaban urgentemente y que eso no iba a servir tampoco que los los cercos sanitarios el fiscal anterior los los quitaba y así sucesivamente el vico y ni se diga al final toda propuesta nunca va a ser bien recibida nunca no me refiero sólo respecto a la minería sino que siempre ha sido objeto de crítica a tal grado tú me recordaste eso en la población también como posible que una persona en su momento haya dicho que de la seguridad no se come es decir al final es una crítica ya más con el hígado una crítica absurda que no tiene mayor mayor análisis pero pero al final es eso yo creo que apuntan siempre quieren apuntar a a a a a su hueso duro de votantes que al final no les da un resultado mira arena se quedó con los diputados con una alcaldesa yo creo que los resultados electorales son evidentes ahí están y siguen con la misma dinámica la misma retórica de ponerse absolutamente a todo yo creo que al final bueno hemos mencionado en otros programas y otros que este gobierno ya sea como el presidente bucal si en algún momento puede volver a releírse no sé o una continuidad con otra persona del mismo partido político va a pasar mucho tiempo porque al final de los niveles de aprobación 91 por ciento la última encuesta después de cinco años es decir para nuestro país es realmente histórico creo que antes nunca había sucedido obviamente por nivel de aprobación tan alto después de cinco años con el aspecto de la medida realmente es un tema bastante desconocido a nivel técnico diríamos nosotros obviamente se conoce la prohibición del 2017 hacia grosso modo que contamina no sé qué contamina lo otro es el presidente de la república de una horas y unos datos interesantes de como el nuevo modelo nuevos métodos técnicos para ejercer la minería sería interesante gente que yo creo que esto lo relacionó mucho cuando comenzó la la cuestión del disco en el aspecto de que se habló del disco y también en las conferencias de prensa pero también era necesario mayor consistencia con esto aprovechando la deje comunicación al que tiene el gobierno debería de crear spot de una manera mal inclusive de información porque volví concierto que es más necesario eso para que para que la gente lo conociera se incentivara y porque es importante conocer el concepto y al final yo creo que los empresarios que pensamos que no somos expertos de todo con solo de todo sin embargo creo que hay que ser responsables en este caso me gustaría conocer más acerca de este proceso para vertir un análisis más puntual y yo creo que no debían de ser me explico es decir uno está viendo reportajes documentales de otros países cómo se está haciendo y se está haciendo porque algo de bueno tiene al final el visionario de casos muy puntuales cuando se dio en su momento en trabajar de una forma desordenada contaminante se dejaba un porcentaje mínimo cuando realmente cuando a veces se registraba decía él hoy la idea parece que es cobrar un poco más de eso para que quede el mayor margen de económico para el país y de edificios para el salvador al final a eso me refiero es decir esa campaña de información diría yo que pueda mostrar salvadoreño que no conocemos mucho de este tema informarnos ver las opciones porque no se trata como te repito de seguir una retórica o como lo hace siempre la gente de izquierda de marcha a ponerse a todo el bloque de resistencia y rebeldía popular se pronuncia en contra de la minería metálica en el salvador alegando que esto va a dañar el medio ambiente como si fuera algo pues nuevo ya sabemos que se oponen a todo pero pues son completamente irrelevantes pueden ladrar todo lo que quieran y pues no tiene ninguna importancia pero bueno escuchemos lo que dice fuera del tema de la minería nosotros y nosotras desde el bloque de resistencia y rebeldía popular también queremos mantener en firme que hay todo un contexto de retroceso la minería es un tema preocupante que está haciendo movilizar a diferentes sectores sobre todo el sector ambientalista pero no podemos dejar de lado la situación de los despidos el aumento de la pobreza el aumento de la inmigración la situación de la educación en nuestro país el deterioro de la salud el deterioro del agua es decir hay todo un contexto que nos lleva a reafirmar el compromiso que como bloque de resistencia y la vida popular levantamos digamos hemos venido levantando denunciando estos años que hemos estado en resistencia en contra de este gobierno que está en contra del pueblo no entonces reafirmar que vamos a seguir poniendo el dedo sobre la llaga no vamos a permitir tampoco que queden visibilizados otros temas que están tocando profundamente el bienestar del pueblo salvadoreño en precisamente en la lógica de este gobierno que busca enriquecerse a costa de del empobrecimiento de los sectores más populares no entonces como reafirmar esa idea también también hay algún tema pero hay muchísimos otros temas que nosotros y también queríamos retomar para esta conferencia y también señalar creo que es importante aprovechar acá y decir que nosotros nosotras sabemos que hay toda una lógica de implantar miedo por parte del gobierno que a través de situaciones de persecución queremos también solidarizarnos con el caso de la compañera monica rodríguez y el compañero steve que han sido víctimas de un allanamiento arbitrario en su hogar y que está en la lógica precisamente de tratar de implantar miedo el pueblo supera el miedo y avanza con la organización y cada vez es más visible que los sectores populares están combatiendo estas medidas represivas de persecución política y organizándose y saliendo a las calles eso queríamos también dejar por sentado mi gente me despido será hasta la próxima con más información de la política salvadoreña